Evelin, y hemos conversado con el abogado Juan Carlos Berganza, es la defensa privada del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Sobre este y otros detalles hablamos con él. Lo tenemos. Hay dos problemas con ese testigo. El Ministerio Público quiere poner a un autor directo del delito a testiguar, como que si fuera testigo en perjuicio de otras personas. Ese es el primer problema. El segundo problema es que este testigo, la fiscalía tenía conocimiento que estaba en El Salvador desde el 2022. Por lo tanto, tenía suficiente tiempo para poder pedir una comunicación correcta ante el gobierno de El Salvador para que lo pudieran prestar y él rendir su declaración. Ahí es una falencia propia del Ministerio Público que no pudo lograr que este testigo pudiese comparecer. Bueno, el jueves 25, el próximo jueves 25, vamos a tener la resolución en donde el Ministerio Público, el fiscal Luis Javier Santos, se ha pedido autodeformar procesamiento para cinco de los imputados y, en cambio, con prisión preventiva para el exsecretario de Finanzas, don Wilfredo Cerrato. Así está la situación, Evelyn, y lo sabremos con la resolución que el juez emitirá el próximo jueves 25 del presente mes. ¡Gracias!